El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, llegó al Baupés y conoció las comunidades indígenas ribereñas. Se comprometió a enviarles unidades móviles de identificación para evitar horas de desplazamiento hasta las cabeceras municipales. Estas comunidades contarán ahora con la nueva cédula digital. A finalizar este año tendrán ustedes las embarcaciones, los cuales funcionarios de la registraduría nombrados, de las comunidades indígenas que hablen lenguas, puedan registrar a sus bebés sin necesidad de desplazarse por horas hasta Mitú, Carurú o Talaira. Estar el día de hoy acá para conocer no solo la cultura de ustedes, sino para proteger a los niños a través de la identificación. ¿Alguien tiene Facebook acá? Yo, YouTube, Facebook, no sé qué. Vamos a estrenar tecnologías en estas zonas del país. Y sale, sale así la sema y en el celular. Queda bueno. Todos van a tener. Entonces cambia la otra y llega esta. Mucho más bonita y funciona en el celular. ¡Gracias! ¡Gracias!